yo quiero decir bienvenidos a yo soy pollo en coreano yo soy pollo eh bienvenidos a yo soy pollo así como lo vieron en el título de este video hoy me vine a probar repostería japonesa y coreana a un lugar que se llama ponjos taijaki y lo que vine a probar es una repostería llamada taijaki así que quédense en este video si usted no se ha suscrito a este canal de una vez suscríbase aquí abajo y vamos a disfrutar de este video aquí está lo principal la forma de pececito que siempre le da y aquí tengo a Antonio y aquí está el otro molde el otro molde es el cono de helado que se ve así si muchachones vean hoy vamos a probar esta delicia wow increíble esto que ven acá es la preparación de la masa taijaki vean ahí se va moviendo vean que delicia esto que va aquí son huevitos lleva la harina preparada por los dueños de forma especial ellos son los que saben que es lo que le ponen pero lleva leche, vainilla, huevos Sara habla fluidamente japonés como podría decir pollo bienvenido a ponjos taijaki espero que disfrutes mucho de esta comida ponjos taijaki no hay es cream shop entonces conmigo no pueden agradecer a este rey disfruten de este rey oh eso es en japoneses ahora vamos a hacerlo en coreano en coreano ¿cómo es en coreano? pollo ¡Hola! ¡Hola! Soy Ponyo Tile, soy Hanyang. ¡Muchas gracias! ¡Faiten! Pero lo sacaron súper, por tiempo no lo logré ver. Entonces sinceramente, digamos, el Broly no lo he podido ver. Pero yo sé que esta semana que viene voy a sacar el tiempo para ver. Y ese adelantado, Ponyos Taiyaki, la vería... ¡Ah! Podría decir algo, como, me gusta Goku, pero prefiero algo... Ah, una buena frase, en coreano, refiriéndose a Dragon Ball. En coreano lo que dice Goku se dice diferente, se dice Son Ogong. Son Ogong. Son Ogong. Ok. Me gusta más Son Ogong que Goku. Y en japonés, ¿vienes siendo igual? En japonés, tendría que ser como... En mi caso, me gusta más Son Goku a Piccolo. A mí me gusta más Goku porque Goku es como más... Más pura vida, es como más tontito, digamos. Como el Madre siempre se despedace con todo el mundo y después anda siendo amigo de todo el mundo. Pero bueno. Y obvio, vean ustedes, ¿quién está aquí? ¿Cómo está mi amor? Oigan, este lugar está muy lindo para grabar TikTok. Más que todo, va a comerse de eso. Se llama Taiyaki, mi amor. Taiyaki. ¿Qué significa eso? Taiyaki... No sé. Ahorita le preguntamos a Antonio. Ok. Bueno, ya prendieron los hornos. Bueno, prendieron esta vaina para que se caliente. Y aquí se siente bastante calientito. Esta es la mezcla, como hace rato están viendo. Y apenas esté, lo van a echar acá. Y sale el Taiyaki. Vean, vean ustedes. Un Taiyaki normalmente viene con un relleno. Este es lo que nosotros inventamos, que se llama como brunch. Que nosotros no vamos a poner ningún relleno. Pero cuando ya está listo, vamos a partir a la mitad y adentro, vamos a poner diferentes ingredientes, como cocineta, huevo, queso, carne de res estilo coreano con queso, pizza. Entonces, vamos a poner un montón de cosas, digamos, innovadoras. Y así. Y ya casi, ustedes van a ver cómo viene. Vean, ya lo cerraron. Deliciosos Taiyaki. Este va a ser mi desayuno, man. Creo que no saben. Bueno, yo tampoco sé. Por eso me voy a preguntar. ¿Qué significa Taiyaki? Taiyaki. Taiyaki significa pez. Es uno de los tantos tipos de pez que hay en Congo. Y yaki es como un pan que está cocinado. Es un pez cocinado. Un pez empanizado. No empanizado, pero cocinado. Cocinado. Ahorita lo vamos a ver. Ya estoy muriendo hambre. No he desayunado ni he almorzado por venir aquí, man. Vean, ahí está. Vean, veanlo. Van a quitar esos bordes que están ahí. Porque son excesos. Pero vean qué lindos quedan. Vean, vean. Ahí así quedan los Taiyaki. Así quedan de hermosos. Y esta hermosura ya es muy cariñazo. Y estos los vamos a dejar acá porque usualmente no están calientes. Hay que darle unos 20 segundos para que se vaya ampliando un poquito. Ok. Entonces vamos a agarrar estos, sacarlos del molde. Y vamos a poner para que se frijan un poquitín. Sí, también aprovechamos para quitar los refresos. Ok. Estos bordes que están ahí se van a eliminar. Sí, estos los quitamos solamente para que visualmente sea más bonito. A ver, a ver. ¡Mmm! 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 Es secreto, man! ¡Mmm! 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 Yo siento que a Pollo nada más le hace falta como... ¡hacérsela para evitar así! ¡Uy! ¡Sí! ¡Le ponemos un poquito de tape en los ojos! y ya es un chico que el bando y los kpopers no tienen barba a ver idénticos te cambió la cara alguna frase coreana de alguna canción de kpop es una palabra que se usa mucho en Corea y también sale mucho en las canciones es Sarangé Sarangé es te amo yo también y esto que está muy en moda ya esto es un corazón es un corazón bueno voy a probar este yo no he desayunado este es mi desayuno ¿qué tal? amo es de pizza yo amo la pizza y ahora tengo un mascarito no puedo ni hablar pero está buenísimo este de acá es el de huevo, tocineta y queso este de acá es de pizza este es el de pizza y este es el bulgogi famoso bulgogi tiene que ir a pon just a jack y comer esto con carne de res en realidad esto se conoce como rellenos hasta allá que hay rellenos y estos tres son dulces y esta es la única que hay salada pero para mí esta es mi favorita la mejor explicación esto es increíble bueno chicos hasta aquí llegó el video de hoy y nos vemos en un próximo video y suscríbanse a este canal ¿ok? y como yo siempre digo yo soy pollo ustedes son pollo y todos somos pollo ¡bien!